Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos en esta cápsula informativa. Esta vez les vamos a hablar sobre los recientes acontecimientos en América Latina en cuanto a los gobiernos progresistas que han estado gobernando en la última década probablemente y que por primera vez también los serios problemas, tanto económicos como políticos, que vienen ciertamente inesperados. Toda esta conyuntura, en primer lugar, deriva probablemente por una crisis económica en general, una caída de los precios del petróleo y una muy agresiva política de Estados Unidos hacia ciertos regímenes en América Latina, puntualmente en Bolivia, en Venezuela y en Brasil. En primer caso, Brasil. Podemos decir que los ataques mediáticos contra Lula da Silva, expresidente y la actual mandataria Dilma, por casos de corrupción, pero también por manifestaciones masivas, por una crisis económica, una recesión que entró formalmente ya, están poniendo en jaque al Partido de los Trabajadores ante un futuro incierto electoral cuando vengan las siguientes elecciones. Y también es patente la detención de Lula en los últimos días, que causa un furor porque verdaderamente no se había visto que un exmandatario fuera detenido, interrogado cuatro horas por la policía de este modo. En fin, esto es por el lado de Brasil. También tenemos el giro de Bolivia, donde recientemente un referéndum constitucional fracasó para el mandatario Evo Morales, quien perdió con el 52% en su contra, en su campaña de reelección. Esta campaña que parece casi sucia, desde escándalos fabricados o verdaderos, una tendencia a demonizar que le costó una victoria que parecía segura a todo espectador nacional e internacional. Y sin embargo, la perdió. Y la tercera, que también es muy importante, es en Venezuela. La actual crisis económica en Venezuela obliga al gobierno a tomar medidas drásticas, que hoy se llaman el programa de emergencia económica. Un país en estado de emergencia económica, sin rentas, dependiente del petróleo, con una inflación y con problemas de coerción social importantísimos, hoy está viendo su modelo en grandes problemas. A una inflexibilidad estructural, porque dependen del 95% o más del petróleo, y no tienen una forma de diversificar. Lo quieren hacer hoy, llega un poco tarde el intento. Too late. ¿Por qué no? Estos tres casos nos hacen ver cómo, por un lado, Obama va a visitar a Cuba y va a plantear una normalización de las relaciones con Cuba, históricamente interrumpidas desde el año 61, y sin embargo, con otros frentes progresistas, lleva una dura y agresiva campaña internacional de desacreditación. De desestabilización, en vistas de hacer lo que le hizo la Argentina, que es un cambio de color tan radical como no hemos visto en una década, que es la elección de Macri. Veremos en el tiempo si tiene éxito o si vencerán los gobiernos progresistas. En el Inter, esta es la situación. Para más información, consulte contraliña.com.mx Muchas gracias por su atención.